bienvenidos a un nuevo vídeo raza en este vídeo vamos a gastarnos todos los aceleradores de investigación para ver cuánto poder subimos claro que vamos a investigar lo necesario ya que ya vamos a llegar a castillo 25 ya nos faltan 27 días entonces ahorita hay un evento infierno no me tocó el del héroe pues mala suerte entonces vamos a tratar de hacer vídeo vamos a tratar de hacer el evento de infierno con todo y las tropas ya se están curando te dura tres días entonces tenemos todo a nuestro favor nada más póngase los talentos de investigación no tiene que necesitar carnal para que pueda darle aquí están puestos investigación al 1 investigación al 2 y si tiene una potencia de investigar pues póngase la ayuda por el momento no la tengo la armadura necesariamente la cupa la que tenga yo soy nivel bajo no tengo el casco nada más y pues vamos a darle también cuando eres pequeño potente darle al estafador potencia de investigación y el rayos karate para la construcción entonces vamos a empezar a las ayudas carnal porque tenemos que hacerlo súper rápido a ver vamos a ver y vamos a darle a ver qué ondas con tequila vamos a empezar carnal con esta investigación vamos a terminarla vamos a tratar de ahorrar todo lo posible vamos estaba haciendo la cacería para para tener más energía pero necesariamente ocupamos la investigación de ejército es lo más adecuado que deberíamos hacer carnal y pues nos pide castillo academia 25 pero hasta que terminamos ese ese movimiento entonces por el momento no vamos a poder investigar aquí al ejército entonces lo vamos a economía que viene a la velocidad de construcción entonces aquí ya está también por el momento entonces que vamos de aquí que le damos carnal dirías tú yo le recomendaría cacería de monstruos o mejora militar pero vamos a ir por la cacería de monstruos vamos a tratar de tener lo más alto posible entonces vamos a empezar carnal vamos a darle dos días dura espero que me envíen cinco o diez ayudas lo más pronto posible vamos a esperar vamos a esperar pues un minuto y ya vuelvo en el vídeo porque el infierno pues el infierno ya le faltan 15 minutos carnal y pues tenemos que hacer lo más rápido posible y darle no vamos a esperar no viene una ayuda a los cabrones vienen ayudas voy a postar vídeo voy a enviar otro mensaje bueno raza como somos pocos vamos a hacerlo rápido ahí vamos dos ayudas vamos a darle todo lo posible para terminar ese evento infierno entonces vamos a darle ya que pues no se ven las ayudas carnal ni pedo hay que estar al pendiente entonces seguimos carnal seguimos con la cacería de monstruos este también vamos a darle tres días tenemos suficientes recursos que me dio el chajazo le agradezco chajazo que me estuvo pasando recursos wey se borró por ahí y un saludo a todos carnales a todos los del gremio que quiere unirse al gremio sicarios de méxico afx con el compa alcohólico pues se pone no se vamos a ya está meando ayudas dos ayudas estaría bien recibir todas las ayudas carnales pero falta poco pues no nos alivian a estos compadres vamos a dar vamos 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 carnalito va va vamos por otra a ver cuánto poder subimos vamos a subir al ocho tres también a ver cómo va acá las cosas de aquí ya nos faltan pues vamos 100.000 nos faltan casi 700.000 carnal 700.000 wey a ver si completamos o todo se va a ir a la riata a ver vamos volvamos táticas de cazador carnal a ver vamos a darle carnal pero un ratito para seguirle dando aquí la enfermería me dan ganas de darle por acá pero vamos a ocupar acá academia 21 carnal pues que nos fuimos directamente por el por el por el castigo 25 entonces nos estaba afectando ahí un poco así que pónganse abusados tratan de hacer la academia yo porque quiero hacer videos con esta cuenta ya me voy a hacer un poco a mi después les voy a dar a la academia todo lo que da para seguir investigando carnal, no se ve que envían ayudas seguimos dándole carnalito seguimos aumentando power Berti 12 deja checar bien, son 35 lo hacieron durante, a 35 minutos no me había fijado carnales entonces desperdiciamos algunos aceleradores va va, me pongo unos 6 millones me pongo pues aquí no se si copo de trigo más al rato carnales vamos a darle 3 días, vamos a esperar un ratito unos 10 segundos carnal, vamos, vamos bien con tus cuentas wey, bien con sus cuentas locos alcohólico, buena buena ahí 4, vamos, 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 vamos carnal vamos a ver aquí vamos listo carnal listo, listo cuánto nos falta carnal falta, nos falta 500 mil todavía pues creo que vamos bien eh, a ver aquí aquí, aquí va a ser más rápido a ver no podemos hacer el 9 ah, si podemos hacer el 9 carnal vamos a esperar 30 segundos carnal porque nos falta poquito el infierno 11 minutos entonces vamos como al límite wey vamos, vamos carnales vamos, vamos ayudas, ayudas ahí está el de chajazo 1, 2, 5 gracias, gracias compas arcuto vamos a darle carnal vamos a darle con todo eh, a darle 5 minutos vamos seguimos dándole carnal seguimos dándole al 9 límite energía vamos a seguir le dando aquí 6 días wey eh, 130 mil de poder no sé, creo que vamos a subir un millón a ver si ya completamos carnal no creo que completemos a ver vamos a darle esto es bueno no se están poniendo las pilas a ver cuánto nos falta carnal 325 mil necesitaríamos 18 días carnal de acelerador vamos a ver aquí a ver si completamos carnalito o no vamos a ir a la mierda a ver vamos vamos carnales vamos carnales vamos carnales que necesito llegar son como 18 días más o menos vamos a esperar un ratito raza que se que me quite de algunas viditas que son demasiados eh no sé si llegue carnal a llegar casi al millón de poder son muchos aceleradores por el poder que tienen si tuviera más poder esos aceleradores los usaran de otra forma manera y y completar a más el otro como va no esto ocuparía un montón carnal varía un montón entonces nos están enviando ayuda a estos cabrones vamos a gastarnos todo wey vamos a ver si completamos que no llegamos a 18 millones wey 18 millones a ver acá no podemos hacer nada carnalito tenemos acá un cazador agresivo es importante hacer las cacerías carnal para tener para tener todo lo de cacería ha subido entonces vamos a tratar de acelerar aquí porque se nos va a ir el tiempo wey tengo que ir a buscar otro a ver una más fuerte a ver esto cuánto me da no muy poquito carnal les voy a irme por una más fuerte a ver subsidio de infantería tampoco muy bajo si es de entrenamiento vamos a ir aquí para entrenar más rápido tropas carnal vamos lo malo que es de investigación nada más carnal si fuera sido de entrenar tropas y todo eso ahora hemos se ha completado wey a ver aquí no 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 a ver carnal no podemos estamos buscando no encontramos ni papa wey a ver tampoco aquí mostritos a ver mostritos a ver si nos da algo de potencia de vamos a irlo rápido carnal porque no hombre vamos vamos carnales vamos debajo presión carnal a ver 137 mil a la verga wey papá carnal 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 que hacemos que hacemos vamos aquí 22 mil estamos bajo presión carnalito porque no sé si me alcanzan los aceleradores verga wey verga wey vamos estamos bajo presión carnal estamos bajo presión 114 mil no sé si me alcance carnal vamos a seguirlo ojalá nos alcance otra vez apenita los alcanzó carnalito apenitas wey vamos vamos al gimnasio vamos a ir aquí a la economía carnal a la economía vamos a darle aquí enteramente de peso no podemos presión de gemas 13 horas carnal se nos están acabando los aceleradores carnalito ay papá 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 vamos a ver acá mierda carnal mierda 73 mil a ver carnal a ver y 30 mil carnalito vamos a ver sus ayudas wey para no gastarme todos los aceleradores a ver al 8 si 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 carnal creo que no vamos a llegar vamos a ver todo lo posible wey su puta madre wey con 100k creo que con este completamos nos vamos a pasar de más raza ver ñazcatela carnal ñazcatela si podemos completar eventos de infierno en solitario con esta cuenta cuánto me ahorré por unos 15 días más o menos carnal mierda carnalito a ver cuánto falta el otro elemento y no 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 me voy a arriesgar acá carnal si son buenas no no si la vamos a dejar carnal y ya no van a faltar para seguir curando a ver podríamos a completar la curación faltará curado ya ay papá 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 estamos curaditos carnales estamos al 100 ahí nos dieron gemas por llegar al evento infierno padres pues ya como vieron wey bajo presión carnalito a la verga wey no wey no sé qué hora están activos estos vatos estamos bajo presión carnal la investigación ese evento bajo presión pues nos quedamos a 29 millones irá si hay otro evento si hay otro evento me puedo gastar todos los aceleradores todos los aceleradores de estrenar tropas y hacer más tropas tenemos 449 mil lo que puede curar la enfermería más lo que tengo guardado aquí carnal entonces muchas veces guardo en el vergue y gracias gracias raza por ver este video pues estamos bajo presión carnal y cansamos y podemos estar subiendo poder como te das cuenta voy a dar otros 15 días y vámonos a subir otros poco a poco voy a ir subiendo más porque voy a ir investigando más voy a ir subiendo el estafador voy a ir subiendo las armaduras entonces voy a ir más rápido entonces voy a ir haciendo un video cada 15 días gastándote todo carnal nos vemos raza gracias gracias gracias